Cuando tú vienes a casa, yo te trato como una princesa Me encanta cuando tú me besas, besas y lo sabes Cuando yo te vi, supe que era la mujer que tanto a Dios Yo le pedí y ahora lo doy todo por ti Seulmente tú y yo, todos los dos lejos de aquí a los barros Seulmente tú y yo, tú lo sabes, te quiero, baby Es la vida que está en mi vida, al momento en que hubiera quedarse No tipo de cara que intenta se posar, pero tengo las espaldas y eso l'a rassuré Quiero tener el control, quita tener el malvado Tu me fais revenir a la razón, car tu n'es pas como los otros Tu as pardonné mes fautes, contigo, yo le fais a la tensión D'allé, supe que era la mujer que tanto a Dios Yo le pedí y ahora lo doy todo por ti Seulmente tú y yo, todos los dos lejos de aquí a los barros Seulmente tú y yo, tú lo sabes, te quiero, baby On est comme Bonnie & Clyde, je pourrais tomber pour elle Elle peut compter sur moi pour assurer ses arrières Criminel en amour, ensemble on fait la paire Aucun doute, crois-moi, je te prouverais d'aller souver Cuando yo te vi, supe que era la mujer que tanto a Dios Yo le pedí y ahora lo doy todo por ti Seulmente tú y yo, todos los dos lejos de aquí a los barros Seulmente tú y yo, tú lo sabes, te quiero, baby Sokraiki, bimbaota Luciano, baby